Oye, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. No esperes más, llama ya al 1-833-6479-555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Oye, saludos a Alondra que está de graduación. Felicidades, Alondra. Bueno, vamos para el juego, señoras y señores. Gracias a MMM por 200 dólares. ¿Quién es mayor? Usted está bueno. ¿Quién es mayor? Yo tengo a Arnaldo Díaz por vía Zoom. Buenas noches, Arnaldo. Buenas noches, buenas noches. Arnaldo, ¿con quién estás ahí? Cuéntame. Con mi esposa María. María, María. ¿Y de qué polo son ustedes, Arnaldo? ¿De Carolina? De Carolina. Muy bien. Arnaldo, yo te voy a poner dos fotos de artistas y yo te voy a preguntar quién es mayor y tú me dices tal o tal. Por cada uno que tú aciertes, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Son buenos. Así que preparado, Arnaldo. Comenzamos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Nati Natasha o Karol G? Oh, esa está buena. Es difícil. ¿Quién está yo? María Sába, me parece. María Sába. Nati Natasha. Nati Natasha. ¿Cómo es? Nati Natasha. Nati Natasha. Ella es mayor. Sí, tiene 20. Nati Natasha tiene 33 y Karol G tiene 29. Pesó bien. Tiene 20 dólares ya. Pesamos bien, Arnaldo. Muy bien. Próxima foto. ¿Quién es mayor? Tego Calderón o Rubén DJ. Está facilísima. La escuela. Rubén. ¿Quién es mayor? Tego Calderón o Rubén DJ. Rubén DJ. Rubén DJ. ¿Alex? Aquí está. ¿Quién es mayor? Sí, Rubén DJ tiene 53 y Tego tiene 48. Muy bien. Muy bien, muy bien. De los dos. Muy bien. Tiene 20, Alex. Tiene 40 ya. Alex. Próximo. Alex. Mira, te está hablando Quique, Alex. Pero espérate, ¿quién está en línea ahí? Quique. Alex, es que eso es lo que tú escoge. ¿Quién es mayor? Así, esos artistas así. Sí, sí. Estos son. Tenía Rubén DJ y a Tego. Pero ahora, productor, pero ven acá. No puede ser. Tienes que buscar otra cosa, variar. O sea, esos son los mismos. Mira, productor, esto es la historia de la televisión. ¿Pero qué es esto? Mira, Jaycee, ven que paga un momentito. Señor. En la vida de la televisión, en serio, ¿cuántos años tú llevas en televisión? 27 años. ¿Cuándo tú has visto que el productor del piso sea la contrafigura del animador? Y ahora, el director sea un animador allá. No, que te dé órdenes. Que te dé órdenes al aire. Que me dé órdenes al aire, el micrófono aquí. Alex. Esto no pasa. Somos el programa que más pagan nómina de talento, porque acá son todos, ¿eh? Acá. Sí, es increíble. Aquí. Y Quique tiene ahí al lado a Dani, que es pianista. Y ya lo tenemos para el combo, para el grupo, para esta semana que vamos a tocar. Sí, ahí está Dani. Yo no sabía que Dani es pianista y va a tocar con nosotros en el grupo esta semana. ¿Sol, que está allá? Tenemos una orquesta allá. Tenemos el bandón. Bueno. Vamos por ahí. Vamos. Ya tiene 40 pesos. Sí. Vamos con la próxima. ¿Quién es mayor? Becky G. Sí. O Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ajá. ¡Eh, a rayos! ¿Quién es mayor? Becky G. ¡No! Becky G tiene 23. Miley tiene 28. Ha hecho Becky G es una nena. Pero estamos bien. Tiene 40. Vamos a ver el próximo. ¿Quién es mayor? Rubén Blades o Willy Colón. ¿Quién es mayor? ¡Anda! Facilísima. Facilísima. Ahí se van a los cantazos. Ahí está la pal. Pero hay uno mayor. Hay uno mayor. ¿Quién es mayor? Willy. Willy Colón. ¡No! Rubén Blades tiene 71. Willy Colón 70. María la sabía. Ok, vamos para la próxima. Arnaldo y la esposa. ¿Quién es mayor? Pero esta vez, mira. ¿Qué pasó? Por 100 pesos. ¡Oh! Son buenos. Son buenos. Por 100 pesos en total. ¿100 pesos? Sí, sí. Divina esta. Le voy a dar 100 dólares en total. Facilita. Por todo. 100 pesos. Le voy a dar por 100 pesos. ¿Quién es mayor? Por 60 dólares. Exacto. Un total de 100. ¿Quién es mayor? JJ Ibarea o Carlos Arroyo. ¿Quién? ¿Quién es mayor? JJ Ibarea o Carlitos Arroyo. Fácil. Vamos, María, vamos. ¿Quién es mayor? Vamos, María. Dime. ¿Quién? JJ Ibarea. ¡No! Carlos Arroyo, te llevaste 40. ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Son buenos, 40 son buenos! ¡Buenas noches!